Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer este hermoso chaleco para caballero. Aquí lo vamos a tejer en talla chica, les dejo las indicaciones para las tallas mediana y grande. Los materiales que necesitamos para su confección son 400 gramos de lana o estambre en calibre 5, un par de agujas del número 7, agujas rectas en número 7 y un par de agujas circulares también en número 7. Necesitamos una horquilla para poder hacer los cruces de nuestros cordones, necesitamos un par de agujas auxiliares para dejar puntos en espera, una aguja de gancho o de crochet propia para tejer este grueso de estambre para ayudarnos a levantar los puntos del cuello, necesitamos una aguja capotera o estambrera, nuestra cinta métrica y nuestras tijeras como siempre. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso chaleco, así que vamos a empezar. Para aquellos que lo necesiten la prueba de puntos nos indica que utilizando las agujas del número 7 y tejiendo en punto jersey con 11 puntos y 17 vueltas obtenemos un cuadrito de 10 por 10 centímetros. Entonces ahora sí vamos a empezar. Para empezar a tejer nuestro chaleco con las agujas del número 7 vamos a montar 70 puntos, acuérdense que aquí estamos tejiendo la talla chica, les dejo las indicaciones para la talla mediana y grande. Montamos 70 puntos, hago un aro, lo introduzco en la aguja, doy lazada, saco el aro y jalo. De esta manera montamos 70 puntos. Una vez que montamos los 70 puntos ahora vamos a tejer en elástico 2, 2, 2, esto es 2 derechos y 2 revés. Vamos a tejer 10 vueltas. Para empezar vamos a deslizar el primer punto, en esta ocasión como nuestro tejido es muy grueso, sí vamos a deslizar el primer punto de derecho y tejo el segundo, que sería el segundo derecho. Ahora 2 puntos de revés y 2 puntos de derecho y así continuamos hasta terminar la vuelta. 2 derechos y 2 revés. Vamos terminando la vuelta y nos toca terminar con 2 puntos de derecho. Ahora para la vuelta de revés tejemos los puntos como se presentan, pero el primer punto lo deslizamos de derecho. Entonces ese ya lo deslice y ahora me toca otro revés y ahora ya continúo con los puntos como se presentan, esto es elástico 2, 2. Así vamos a tejer un total de 10 vueltas. Cuando hagamos esas 10 vueltas les digo cómo vamos a continuar. Una vez que tejimos las 10 vueltas en el elástico 2, 2, ahora vamos a empezar a tejer ya lo que será el cuerpo del chaleco. Es muy sencillo, está formado por cordones que están separados por puntos de revés, entonces es muy sencillo, vamos a distribuir los puntos, pero fíjense bien nosotros montamos 70 puntos. Como el escote va a ser en B, es importante que tengamos un número non de puntos o un número impar de puntos para que nos quede un punto en el centro que va a ser el punto guía para el escote en B o para el cuello en B. Entonces, cuando lleguemos al centro de nuestros 70 puntos, ahí vamos a inventar un punto, vamos a montar un puntito de más que será el punto número 71. Pero tenemos que empezar por el principio, vamos a ver, vamos a ir anotando cómo vamos a hacer la distribución de los puntos. Tomen nota, por favor. Vamos a empezar tejiendo 10 puntos de derecho, incluyendo al primero que no lo tejemos, solo lo deslizamos de derecho. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, 10 derechos, ahora un punto de revés y 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, ese va a ser el primer cordón, ahora un punto de revés y ahora 14 puntos de derecho, 1, 2, 3, 11, 12, 13 y 14. Esos van a ir en jersey, los vamos a tejer por el lado derecho de la labor en derecho y por el lado revés, en revés. Son 10 puntos que van a hacer en jersey. Ahora, un punto de revés y 4 derechos, 1, 2, 3 y 4. Un punto de revés, pero ese es el punto de revés que yo les comentaba que vamos a añadir, vamos a agregar. Entonces, voy a levantar esta lazada de aquí y la voy a tejer de revés pero de revés retorcido para que no se me haga un hoyito. Ah, perdón, pero paso mi hebra para acá. Entonces, tejo mi punto de revés retorcido, ahí está. Y ahora otra vez, 4 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, un punto de revés, seguirán otra vez, 14 puntos de derecho. Entonces, tejo 1, 2, 3, 4, 13 y 14. Y otra vez, un punto de revés y 4 derechos. 1, 2, 3, 4, un punto de revés y terminamos con 10 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a repasar. Empezamos con 10 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, vamos a repetir. Después ya no, solo en esta vuelta. Después de ese revés, otra vez, 4 derechos, 1 revés, 14 derechos, 1 revés, 4 derechos, 1 revés y terminamos la vuelta con 10 puntos de derecho. Entonces, todos los puntos que hicimos de derecho, incluyendo los de los cordones, o sea, esos 4 puntitos, van a ser de punto jersey, siempre. Los cordones los vamos a ir cruzando, ahorita les digo cada cuantas vueltas. Así que, la vuelta que sigue, que es de revés, vamos a tejer los puntos exactamente como se presentan. Donde hay revés, tejo revés. Donde hay derecho, tejo derecho. Así vamos a empezar. El primer punto, acuérdense, siempre lo pasamos deslizado de derecho, como esté. Ahora sí, ya seguimos. Tengo revés, pues revés, revés, revés. Así como se me presentan, así tejo mis puntos. Llegamos a un punto que está de derecho, pues lo tejo de derecho. Ahora siguen 4 revés, 1 derecho, etcétera, etcétera. Vamos a continuar así toda esta vuelta. Ya estamos listos, tejimos las 2 primeras vueltas, ya de lo que será el cuerpo del chaleco. Ahora vamos a hacer nuestra primera vuelta, donde vamos a cruzar o a trenzar esos cordones. Entonces, es muy sencillo. Tejemos los primeros 10 puntos. Deslizo el primero y tejo mis primeros 10 puntos, que son de derecho, porque estamos tejiendo el punto jersey, estos primeros. Ahora ya llegué al punto de revés, lo tejo de revés. Aquí están los 4 puntos que van a formar el cordón. Utilizando una aguja auxiliar o una horquilla, también se le llama horquilla. Voy a poner en la horquilla los 2 primeros puntos y los voy a dejar caer por detrás de la labor, donde yo no los veo. Tejo los 2 puntos que siguen de derecho y ahora regreso los 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda. Y los tejo normal de derecho. Y ya hice mi primer cruce de cordón. Continuamos, tejemos el punto que sigue, que es de revés. 14 derechos. 1, 2, 3, 4, 14 y ya llegué al revés. Y entonces tejo mi punto de revés y vienen los otros 4 puntos del siguiente cordón. Vuelvo a poner los 2 primeros puntos en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Y tejo los 2 puntos que siguen de derecho. Regreso los de la horquilla y los tejo de derecho. 1, 2, 3, 4, 14 y ya llegué al revés. Y otra vez tengo 4 puntos para el siguiente cordón. Estos son los que están en el centro. Entonces vuelvo a poner 2 puntos en la horquilla, pero ahora no los dejo caer hacia atrás, los dejo caer hacia delante de la labor. Tejo los 2 que siguen. 1 y 2. Y regreso los de la horquilla a la aguja izquierda y los dejo de derecho. 1 y 2. El siguiente punto es de revés. Entonces ya aquí se ve claramente como este cordón se cruza hacia la derecha y este cordón se cruza a la izquierda. ¿Por qué? Porque aquí los puntos en espera en la horquilla los dejé caer por detrás de la labor. Y los de este otro cordón los dejé caer por delante de la labor. Eso es lo que hace que cambie el giro. Para los que ya saben hacer trenzas o cordones, bueno es muy sencillo, pero le explico esto para los que no saben. Ahora vamos a continuar y tejemos los 14 puntos que siguen de derecho. 13 y 14. Y llego nuevamente a un punto de revés y me toca hacer cruce de cordón otra vez. Entonces, como voy por este lado de la labor, pues lo voy a hacer igual que el último cruce que hice aquí en el cordón central. Entonces, pongo dos puntos en la horquilla y los dejo caer para delante de la labor. Tejo los dos puntos que siguen, uno, dos y regreso los dos de la horquilla a la aguja izquierda y ya los tejo. uno y dos. Tejo el punto que sigue de revés y los 10 que me quedan en la aguja de derecho. Y con esto terminamos la vuelta de cruce. O vamos a decirle la primera vuelta donde cruzamos. Termino esta vuelta y vamos a hacer la vuelta de revés. Para hacer la vuelta de revés es igual que todos los puntos se tejen como se presentan. Pasamos el primer punto de derecho, eso es una...lo vamos a aplicar aquí en todo el chaleco y continuamos tejiendo los puntos que están de revés, de revés, los de derecho, de derecho. Porque estamos haciendo jersey. Cuando lleguemos aquí a donde está el cordón, pues igual su punto de derecho y luego cuatro puntos de revés, que fue los que cruzamos en la vuelta anterior. Vamos a acabar toda esta vuelta de revés. Muy bien, ya hicimos la vuelta de cruce y su correspondiente vuelta de revés. Cruzamos por el derecho y regresamos el revés. Ahora vamos a continuar tejiendo cuatro vueltas más los puntos como se presentan. No hacemos ningún cruce. Vamos a hacer estas cuatro vueltas y les digo como continuamos. Ya tejimos esas cuatro vueltas más. Ahora ya tenemos seis en total desde que hicimos el cruce hasta ahora. Si contamos desde aquí, desde esta cadenita que es donde hicimos nuestro cruce, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, ahora nos toca volver a hacer otra vez la vuelta de cruce. Vamos a hacerla para recordarla. Empezamos tejiendo diez puntos de derecho. Y ahora es muy sencillo porque ya está muy bien definido cómo van mis puntos. Llego al punto de revés y viene el primer cruce de cordón. Entonces, pongo dos a la horquilla y los mando para atrás. Uno y dos puntos que siguen. Regreso los de la horquilla y los tejemos de derecho. Un punto de revés que es lo que sigue y ahora tejo los catorce puntos que siguen de derecho. Y catorce. Llego al punto de revés, lo tejo de revés y el primer cordón central. Tengo los cuatro puntos, pongo dos a la horquilla y los descuelgo para atrás de la labor. Tejo los dos que siguen y regresamos los dos puntos de la horquilla a la aguja izquierda. Y los tejemos como van. Ahora el punto de revés que es el que me está dividiendo estas dos cordones. Y pongo dos puntos de derecho a la horquilla pero los dejo caer hacia delante de la labor. Tejo los dos que siguen y regreso los de la horquilla y los tejemos. Un punto de revés y catorce puntos de derecho. Un punto de revés y el último cordón que lo cruzamos hacia la izquierda. Por lo tanto los puntos de la horquilla los dejo caer hacia delante de la labor. Tejo los dos puntos que siguen de derecho. Regreso los de la horquilla y tejemos un punto de revés y los diez puntos que tenemos antes de terminar la vuelta o para terminar la vuelta. Ya hicimos otra vez esa vuelta de cruce. Ahora sí ya nos quedó bien claro cómo lo vamos a hacer. Entonces, bueno, tejeríamos ahora nuestra vuelta de revés y otra vez cuatro vueltas con los puntos como se presentan y otra vez volvemos a hacer el cruce de cordón. ¿Cuánto tiempo? Hasta que nuestra labor mida 35 centímetros a partir del borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos a esos 35 centímetros vamos a empezar a hacer las disminuciones para la sisa y el cuello en B. Entonces tenemos mucho que tejer, vamos a hacerlo 35 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Una vez que llegamos a los 35 centímetros a partir del borde inferior hasta la aguja, ahora vamos a hacer las disminuciones para las sisas y para el escote. Para las sisas vamos a quitar cada dos vueltas de cada lado, primero tres puntos, luego un punto y luego un punto más. Serán cinco en un lado y cinco en el otro. Y para el escote vamos a poner el punto central en una aguja o gancho auxiliar. Ese va a ser después nuestro punto guía en el escote y vamos a ir haciendo cada dos vueltas igual disminuyendo un punto de cada lado. Vamos a trabajar cada lado por separado obviamente con diferentes madejas. Entonces bueno, vamos a ver, ya eso fue la teoría, ahora vamos a ver en la práctica cómo hacemos eso. Vamos a empezar haciendo tres menguados o tres disminuciones de este lado. Entonces deslizo mi primer punto, tejo el que sigue y monto el primero sobre el segundo. Llevo uno, tejo el que sigue y monto, llevo dos y tejo el que sigue y monto y llevo tres. Ya hice mis tres primeras disminuciones para la sisa. Ahora vamos a continuar tejiendo todos nuestros puntos. Igual seguimos haciendo nuestros trenzados, lo que nos vaya tocando y vamos a llegar hasta el punto central. Veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. Este revés que tengo aquí que es el que me divide a los dos cordones que están en el centro, es decir, es el punto central. Ese lo pongo en una aguja auxiliar o en un gancho y ahí lo vamos a guardar cuando levantemos los puntos para hacer la tira del escote. Ese va a ser el punto guía, ahí se va a quedar. Ahora, como voy a tejer los dos lados del escote al mismo tiempo, tomo una hebra nueva y voy a empezar a tejer este lado del escote. Entonces, con la hebra que yo tenía, voy a seguir tejiendo el primer lado. Entonces, con una hebra nueva la tomo y voy a empezar a tejer este lado. Esta primera vuelta la hago igual, tejo todos mis puntos como van y cuando termine y venga por el lado del revés vamos a hacer las disminuciones de la sisa del otro lado. Las tres primeras disminuciones. Entonces, vamos a acabar esta vuelta. Ahora que empezamos la vuelta del lado del revés, así como aquí quitamos tres puntos o menguamos tres puntos, pues aquí vamos a hacer lo mismo. Deslizo el primero, tejo el que sigue y monto el primero sobre el segundo. Llevo un punto, tejo el que sigue y monto, llevo dos, tejo el que sigue, monto y llevo tres. Ahora vamos a tejer toda la vuelta como va de los dos lados. Fíjense, vamos a llegar hasta la mitad y no nos vamos a regresar, vamos a continuar tejiendo el otro lado. Es otra forma de tejer los cuellos o los escotes que nos permite ir avanzando simultáneamente. No tenemos que estar contando cuando ya acabamos un lado, no tenemos que estar repasando o contando. ¿Cuántas vueltas hice? ¿Ya llegué? ¿No he llegado? ¿Ya me pasé? Entonces, como vamos tejiendo al mismo tiempo los dos lados, se vuelve más sencillo. Entonces, aquí está, luego esta hebra, obviamente la vamos a rematar, la vamos a esconder. Ya llegué, ya terminé este lado del escote. Ahora, ¿qué hago? Pues, sigo tejiendo el otro lado. Toda esta vuelta va a ser igual. Cuando empecemos la vuelta de derecho, entonces vamos a seguir haciendo disminuciones para las cizas y vamos a empezar a hacer las disminuciones del escote. Entonces, terminemos esta vuelta del revés de la labor. Ya estamos listos, otra vez por el lado del derecho. Entonces, ahora, si primero disminuimos tres puntos, ahora vamos a disminuir solamente un punto. Entonces, deslizo el primero, tejo el que sigue y monto. Y ya hice la segunda disminución que solamente es de un punto. Llevo cuatro menguados aquí. Vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos a tres puntos antes de terminar este lado. Vamos a hacerlo. Si nos toca cruce, lo hacemos. Si no nos toca, pues, tejemos lo que nos toque. El trenzado o el cruce de los cordones, ese no va a variar. Lo vamos a seguir haciendo hasta el final. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora solo vamos a hacer el cordón de la orilla, porque los dos cordones centrales aquí se pierden. ¿Sí? Ahí termina su función. Entonces, bueno, llegamos a tres puntos antes de terminar los puntos de este lado del escote. Ya casi llegamos. Aquí tenemos todavía un puntito de revés. Lo seguimos tejiendo de revés hasta que se nos pierda, se nos va a perder pronto. Ya me quedan solamente tres puntos en la aguja. Entonces, voy a tejer, para hacer mi menguado, de este lado tejo dos puntos juntos y luego el último punto que tengo en la aguja. El menguado me va a ir quedando en el segundo punto. Entonces, de este lado del chaleco, que será el lado izquierdo del chaleco cuando esté puesto, vamos a hacer los menguados del escote cada dos vueltas tejiendo dos puntos juntos antes de terminar. O sea, el penúltimo y el antepenúltimo punto de cada vuelta los tejemos juntos de derecho y después el último punto. Y de esa manera vamos a ir menguando. Ahora vamos a ver cómo hacemos el menguado de este otro lado. Aquí lo que hacemos es que tejemos el primer punto y ahora hacemos un surgete, que es el surgete. Yo deslizo un punto de derecho, el que sigue, el segundo. El primero lo tejí, deslizo el segundo, tejo el tercero y monto el segundo sobre el tercero. Eso es un surgete. Va a permitir que aquí se me va a ir haciendo una línea inclinada hacia el lado derecho y aquí la línea inclinada va a ir hacia el lado izquierdo. Esto es para que se vea simetría en los dos lados del escote. Y entonces, en este lado del escote, cada vuelta de derecho, por eso decimos cada dos vueltas, vamos a ir haciendo un surgete para hacer un menguado cada dos vueltas y después continuamos tejiendo toda nuestra vuelta igual. Cuando empecemos la vuelta, perdón, la vuelta del lado del revés, les digo, vamos a hacer una disminución más para la sisa. Vamos a continuar tejiendo. Ahora que empecemos la siguiente vuelta del revés, haremos la disminución de un punto, que será la segunda disminución de este lado del chaleco. Entonces, deslizo el primero, tejo el que sigue de revés y monto. Y ya quité un punto. Ya llevo cuatro igual que del otro lado. Ahora tejemos toda nuestra vuelta del revés normal. Terminamos este lado y tomamos el otro lado. Lo importante aquí es que estamos tejiendo los dos lados del escote simultáneamente. Entonces, déjenme llegar al final de este lado para repasar. Y el último punto de revés. Ya estuvo. Este lado lo paso y ahora sigo tejiendo el otro. Igual de revés todos mis, o sea, de revés los que son de revés, de derecho los que son de derecho. ¿Cómo va? Vamos a acabar esta vuelta y hacemos la de derecho donde haremos la última disminución de este lado para la sisa. Entonces, ahora hacemos la última disminución. Quite tres, quite uno y ahora voy a quitar el último. Rematado está. Y entonces, ahora sí, seguimos tejiendo normal. Vamos a llegar hasta el centro para volver a hacer la disminución, pero aquí tenemos que hacer cruce de trenza, al menos en mi caso tengo que cruzar. Entonces, ponemos los dos puntos a la horquilla para atrás, tejo y los regreso. Sigo tejiendo hasta que me queden tres puntos en la aguja. Siempre hacemos las disminuciones para el escote por el lado derecho de la labor. Seguimos, cuando lleguemos a esos tres, vamos a menguar un punto. Ya tengo solo tres, entonces tejo dos puntos juntos de derecho y el último punto de derecho. Ya estuvo el menguado de este lado y ahora empezamos el otro lado del escote haciendo un menguado igual. Lo repasamos, tejo el primero, deslizo el segundo, tejo el tercero y monto el que deslice sobre el tercer punto. Y ya está. Y ahora, cuando vengamos por el lado del revés, vamos a hacer el último menguado que nos toca de este lado de la sisa. Vamos a acabar esta vuelta. Y bueno, entonces al empezar la siguiente vuelta de revés, haremos el último menguado para la sisa de este lado. Quite tres, quite uno y ahora quito uno que será el último. Son cinco puntos los que quito de cada lado para la sisa. Y ahora continuamos tejiendo ya de manera normal. Vamos a terminar esta vuelta de revés y les digo cómo vamos y hasta cuándo vamos a continuar tejiendo. En este punto ya terminamos de hacer las disminuciones para las sisas. Quitamos tres puntos, luego un punto y luego otro punto. Son cinco puntos de cada lado. Al mismo tiempo empezamos a hacer las disminuciones para el escote. Aquí ya no vamos a hacer nada, vamos a seguir tejiendo recto. Aquí vamos a seguir disminuyendo un punto cada vez que vengamos por el lado del derecho de la labor. Aquí tejiendo dos puntos juntos de derecho antes de terminar. Y aquí tejiendo un surjete después de tejer el primer punto. Vamos a continuar haciendo estas disminuciones y tejiendo, haciendo nuestro cordón que nos queda hasta que en la aguja nos queden solamente 16 puntos. Cuando tengamos 16 puntos vamos a ver qué es lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, ya va quedando esto, ya va teniendo forma el escote, nos falta muy poquito. Lo único que nos falta, ahora que ya llegamos a tener 16 puntos en la aguja, en cada hombro. Vamos a continuar tejiendo hasta que alcancemos 23 centímetros. Desde donde empezamos a hacer las disminuciones para la sisa hasta la aguja. Tenemos que tener 23 centímetros. Ese va a ser el largo de la sisa. Entonces, con estos 16 puntos continuamos tejiendo recto, seguimos haciendo los cruces de cordón que nos toque. Y cuando lleguemos a esos 23 centímetros, ahí vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Vamos a hacerlo. Ya llegamos a 23 centímetros de donde empezamos a hacer la disminución de las sisas a la aguja. Entonces, ahora vamos a rematar todos los puntos de una vez. Esto es, empezamos a tejer los puntos como van, deslizamos, tejemos y rematamos. Tejo y remato y tejo. Y así vamos a rematar los 16 puntos de cada hombro. Y con esto habremos terminado el frente del chaleco. Ahora, para tejer la espalda, vamos a montar los mismos puntos que montamos para el frente. Vamos a montar 70 puntos con las aguas del 7. Tejemos 10 vueltas en el elástico 2-2. Cuando terminemos esas 10 vueltas, vamos a empezar a hacer ya el tejido con los cordones. Por lo tanto, vamos a distribuir los puntos igual que los distribuimos para hacer el delantero. Esto es, 10 puntos de derecho, un revés, 4 derechos, un revés, 14 derechos, un revés, 4 derechos, un revés que vamos a levantar. Acuérdense que en esta primera vuelta levantamos un punto que va a ser nuestro punto que va a ir en medio de los dos cordones. Después 4 derechos, otro revés, 14 derechos, un revés, 4 derechos, un revés y terminamos con 10 derechos. La distribución es exactamente la misma que en el delantero. Vamos a tejer igualito hasta que lleguemos igual que en el delantero a 35 centímetros. Ustedes chequen que sea el mismo número de vueltas que den para que nos quede bien parejito. En mi caso, yo después de tejer el elástico, el resorte 2-2, tejí 46 vueltas para llegar a donde empezamos a hacer la disminución para las sisas. Pero cada quien teje con diferente tensión y diferente grosor de estambre y todo puede variar. Entonces 35 centímetros. Luego hacemos las mismas disminuciones que hicimos para la sisa, que fueron 3 puntos, luego un punto y luego otro punto. Quitamos 5 puntos en total para la sisa. Seguimos tejiendo recto, en la espalda no tenemos cuello ni escote ni nada. Seguimos tejiendo recto hasta que alcancemos 23 centímetros a partir de donde hicimos las disminuciones para la sisa. La primera disminución de 3 puntos. Seguimos tejiendo recto hasta que alcancemos esos 23 centímetros y entonces vamos a cerrar 16 puntos. dejamos en espera los 28 del centro y cerramos los otros 16 del otro lado. Y con eso habremos terminado la espalda y entonces vamos a ver qué hacemos para hacer el levantar la tira de puntos que necesitamos levantar aquí en el escote para hacer nuestra tira de elástico. Ahora que ya tenemos terminada la espalda entonces vamos a poner enfrentados los lados derechos del frente y de la espalda y vamos a hacer la costura del hombro, de los dos hombros. Nos ayudamos con una aguja capotera o estambrera o lanera como le digan ustedes y vamos a coser con punto atrás, vamos a hacer esta costura cuidando muy bien de dejar afuera de la costura esta parte gruesa. Esto no queremos que se vea, entonces nuestra aguja va a pasar por aquí abajo de esta hilera de cadenas. Esas hileras de cadenas deben quedar por fuera de la costura. Entonces yo empiezo a coser, meto y me voy para atrás, por eso se llama punto atrás. Me voy fijando que me va quedando bien alineado aquí, es muy fácil alinearlo porque tengo la trenza que me debe o el cordón cruzado que me debe de coincidir y la hilera de reveses que tengo o derechos depende del lado donde lo vean. Eso me tiene que coincidir, para que quede bien mi costura. Entonces empiezo a coser y vamos metiendo el hilo que pase flojo, que no mordamos el estambre y que nos vayamos fijando que estamos dejando fuera esta tira de cadenas que les dije. Que cuando yo voltee mi tejido se vea así y no se vaya a ver esta fila de cadenas. ¿Ok? Entonces de esa manera vamos a hacer la costura de los dos hombros para levantar los puntos para la tira del escote. Vamos a seguir cosiendo. Ahora vamos a levantar los puntos alrededor del escote para hacer la tira del cuello. Vamos a utilizar las agujas circulares, son el número 7 igual que las agujas con las que tejimos todo el chaleco y nos podemos ayudar con un gancho si fuera necesario. Si no, con las puras agujas vamos a ir jalando los puntos. Tenemos que poner la labor del lado derecho, donde nosotros veamos el derecho de la laboche. Así vamos a levantar los puntos. Y vamos a empezar aquí donde está la costura del hombro, del hombro izquierdo del chaleco. ¿Si? Ahí vamos a empezar. No puedo empezar a levantar puntos en cualquier lado donde yo quiera, a la mitad de algún tramo. No tengo que empezar en la costura de algún hombro. A mí me gusta empezar en el hombro izquierdo a levantar puntos. Entonces tomamos una hebra nueva y en la primera cadena ahí metemos el gancho, sacamos hebra y pasamos el punto a la aguja circular. Entonces ahora sí, ya podemos seguir con nuestra aguja circular levantando puntos. Vamos a ir jalando puntos en cada cadenita. Aquí tengo otra cadena A, pues ahí meto y saco. Aquí tengo la que sigue, meto y saco. Esta es la hebra de la colita con la que empiezo a montar, pues ahí se queda. Entonces seguimos metiendo y sacando en cada cadena. Es muy sencillo y vamos a sacar 38 puntos hasta que lleguemos al centro donde tenemos ese punto guardado en un seguro. De aquí a ahí son 38 puntos. Ya llegué a 38 puntos. Ahora pongo en la aguja circular el punto del centro, pero todavía no le voy a quitar el seguro. La aguja circular, la aguja auxiliar con la que lo tengo marcado, allí lo voy a dejar, no se lo voy a quitar. Y continúo levantando puntos en el otro tramo del escote y voy a levantar otros 38 puntos. Vamos a hacerlo. Entonces aquí empezamos inmediatamente, donde está mi hebra, aquí está mi hebra. Entonces aquí meto y empezamos a levantar. Y lo mismo, vamos a levantar otra vez 38 puntos hasta llegar al otro hombro. Ya tengo los 38 puntos de este lado y entonces ahora pase a una aguja los puntos 28 puntos que había dejado en espera de la espalda y estos los voy a tejer así como se me presentan. Los voy tejiendo normal los 28 puntos como se presentan. Donde hay derecho, derecho, donde hay revés, revés. Todavía no empiezo a hacer un derecho, un revés, un derecho, un revés, para que me quede parejo con las vueltas, con los puntos que estoy levantando. Entonces terminamos estos 28 puntos. Ya están listos esos 28 puntos. Entonces ahora vamos a levantar un punto más, un puntito extra. Lo podemos levantar aquí en esta fila que viene aquí. Justo en la costura del hombro levantamos un punto más. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos quede un número de puntos pares. Porque vamos a tejer en elástico uno, uno. Y cuando quitemos puntos aquí en el centro del escote, vamos a quitar en cada vuelta dos puntos. Entonces necesitamos que el número de puntos que tengo en la aguja sea un número par. Yo tengo 106 puntos. Si alguien tiene 104, 108, todo depende del número de vueltas que hayan dado de cuando empezaron a hacer el escote hasta el hombro, de la sisa hasta el hombro. Depende de eso el número de puntos que vayan a tener. Los 28 puntos de la espalda, pues sí, eso es a fuerza. Todo el mundo tenemos 28 puntos. Los que están tejiendo lo igual que yo. Pero a lo mejor aquí tienen más o menos porque depende del número de vueltas que hayan tenido que dar para llegar al hombro. Entonces es una generalidad decir que tengo 106 puntos. Yo sí los tengo, pero cada quien puede tener un número diferente de puntos siempre dentro de ese rasgo, dentro de ese rango, perdón. Si están tejiendo con agujas como las mías y con un estambre o una lana similar a la mía. Si es otro número de agujas y una lana más delgadita, pues están haciendo otra cosa. Entonces serán otros números. Ahora sí, vamos a empezar entonces a tejer ya la tira del cuello. Vamos a poner un marcador, aunque es muy obvio dónde estamos empezando, pero como vamos a tejer en redondo, es mejor poner el marcador. Entonces vamos a empezar a tejer. tejemos los primeros puntos, jalamos un poquito la hebra del primer punto y empezamos a tejer un derecho y un revés. Así vamos a llegar hasta que lleguemos al punto número 37, que es uno antes de llegar al centro, a ese punto que tenemos en espera. Voy en el punto 36 y ahora el 37 y ahora este es el punto central, el que hemos estado guardando en esa aguja auxiliar. El de al lado y el del otro lado son los que se van a eliminar. Pero para eliminarlos, tengo primero que pasar este punto central, lo tengo que pasar para este lado, tiene que estar en primer lugar. Entonces paso los dos puntos, el central y el de al lado los paso a la aguja derecha sin tejerlos. Los retomo con la aguja izquierda y ya lo volteé, ya me quedó en primer lugar el punto del centro. Ahora tomo los tres puntos juntos, pero de derecho retorcido. Vamos a hacer una cosa, quitamos ya nuestro marcador, ya sabemos ahora sí cuál es. Ahora tomo los tres puntos juntos, pero los dejo de derecho retorcido. En vez de tomar los tres puntos así, los tomo por detrás. Ese es el derecho retorcido, así los quiero. Doy mi lazada y saco. Y entonces se me va a ir formando aquí una costilla o una guía con ese punto del centro. Ahora continúo tejiendo, si aquí terminé con derecho, aquí empiezo con derecho otra vez. Derecho, revés y así voy a seguir tejiendo ya todos mis puntos hasta que lleguemos a terminar la primera vuelta. Y ahí los vuelvo a ver. Todos tejemos un derecho, un revés. Estamos a punto de terminar la vuelta. Derecho, revés y ya acabamos la primera vuelta. Paso el marcador y vamos a continuar tejiendo. En total vamos a tejer cinco vueltas y cuando empecemos la sexta ahí vamos a ir cerrando todos los puntos. Ahorita vamos a seguir tejiendo y cuando lleguemos al centro de nuevo les vuelvo a repetir cómo hicimos las disminuciones del centro para que nos quede bien claro. Ya estoy ahí en el centro, entonces ahora me tocó revés, tejemos de revés este último puntito y ya tengo el punto guía y los dos puntos de las orillas. Entonces acuérdense, pasamos los dos puntos de la aguja izquierda a la aguja derecha y los volvemos a retomar dándoles la vuelta. Queremos que el del centro nos quede en la orilla. Y ahora tomamos los tres puntos, esos dos que volteamos y el que sigue por detrás. Los tejemos en derecho retorcido y jalamos y ya quedó. Y ahí se va notando ya cómo va saliendo esta guía. Ya es un punto que nos va a quedar en el centro del escote y seguimos tejiendo igual. Entonces bueno, vamos a tejer en total cinco vueltas y cuando empecemos la sexta ahí vamos a cerrar. Terminamos la quinta vuelta y entonces ahora sí ya podemos quitar nuestro marcador. tejemos el primer punto, tejemos el segundo punto y ahora sí rematamos. Tejo y monto, tejo y monto el anterior y así vamos a seguir rematando todos los puntos. Cuando lleguemos al centro les digo que vamos a hacer ahí. Entonces vamos a llegar hasta el punto del centro del escote. Estamos en el centro. Aquí tenemos nuestro punto guía y los de las orillas. Volvemos a hacer lo mismo. Paso los dos, los regreso a la aguja izquierda, solo para voltearlos. Ahora tejo los tres puntos de derecho retorcido, tres puntos juntos de derecho retorcido y monto el anterior. O sea, para rematar hacemos lo mismo y continuamos rematando todos los puntos. Bueno, ya nos quedó el escote, ahora vamos, queda muy bien la tira del escote, queda muy bien presentado. Ahora nada más nos falta hacer la tira de la boca manga. Entonces vamos a abrir el tejido, lo ponemos de esta manera y vamos a levantar puntos, así como levantamos para hacer la tira del escote, ahora vamos a levantar puntos aquí. Vamos a levantar de sisa a sisa un total de 58 puntos en promedio, repito, esto es en promedio, son 29 puntos de un lado y 29 puntos del otro lado los que yo levanté. Aquí si no es como en el cuello, en el cuello fue muy sencillo porque yo iba levantando punto por punto, aquí no porque entonces me quedaría muy amplia la boca manga y no quiero que quede así. Entonces vamos a ver cómo los vamos a ir levantando. Esto si lo podemos tejer con las agujas rectas, más cómodo. Entonces tomamos una hebra nueva, nos vamos a ayudar en el primer punto, vamos, los primeros puntos muy fácil, aquí tengo uno, dos y tres puntos que cerramos. Entonces ahí levantamos el primero, lo pongo en la aguja y ya me voy a ayudar con la aguja para seguirlos levantando. Entonces el segundo será aquí, nada más me fijo que sea la hebra que va a la madeja de donde los jalo, ahí está, meto aquí y jalo. Llevo dos y tres puntos, estos son los primeros tres que remate para la sisa. Ahora me brinco hasta el siguiente punto, son cuatro y el siguiente punto rematado son cinco. Ahí no hay pierde. Y ahora vamos a seguir levantando, aquí en el siguiente hueco que tenemos, ahí levantamos un punto, en el que sigue levanto aquí, no es hasta acá. Ahora, aquí en medio tengo un puntito, aquí, ahí levanto dos y tres. Y ahora el que sigue sí me voy a brincar este punto, aquí no levanto, aquí no levanto, sino que me voy hasta aquí. Hago dos. Y ahora otra vez me brinco hasta el que sigue, me brinco este, me voy hasta el que sigue y hago tres. Uno en el inmediato, dos y tres. Entonces voy levantando tres, dos, tres, dos. Voy a seguir ese orden, entonces aquí me brinco hasta la cadena grande. Uno y dos. Y otra vez tres. Aquí tengo uno, dos y tres. Sí. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a tener, en este lado a mí me van a caber veintinueve puntos y de este otro lado otros veintinueve. Por eso en total tuve cincuenta y ocho. Ustedes más o menos saquen una cantidad de puntos que esté relacionada con esos cincuenta y ocho que a mí me dieron. Y ya que terminemos de levantarlos les digo cómo vamos a tejerlos. Bien, una vez que montamos los cincuenta y ocho puntos o los que les hayan salido, sesenta, cincuenta y seis, un promedio. Ahora vamos a tejer igual que tejimos en el cuello. Vamos a tejer la tira del escote que fue en el elástico uno uno. También la del hombro la vamos a tejer igual, uno uno, la de la boca manga, perdón. En el elástico uno uno hacemos cinco vueltas y en la sexta cerramos. Entonces empezamos a tejer igual que en el escote con el elástico uno uno empiezo un derecho, un revés, un derecho, un revés. Aquí sí, bueno, cuando venimos en la vuelta de regreso, donde derecho tejemos derecho, donde revés tejemos revés. Terminamos esas cinco vueltas cuando empecemos la sexta. Ahí cerramos todos los puntos de una vez y los vuelvo a ver para decirles cómo terminamos el chaleco. Una vez que cerramos todos los puntos de la tira de la boca manga, ahora ya nada más nos falta cerrar el costado, bueno, los dos costados y con eso habremos terminado. Entonces para cerrarlo vamos a poner al revés nuestra prenda que quede derecho con derecho. Con ayuda de una aguja capotera ya pusimos derecho con derecho y entonces con punto atrás igual que cosimos los hombros vamos a ir cosiendo toda esta parte del costado y con eso habremos terminado. Entonces empezamos, ya saben que siempre tratamos de no morder el hilo para que no se hagan ahí jalones feos y nos vamos con punto atrás y vamos cosiendo todo el costado. Vamos a ver cómo nos queda ya terminado. Y bueno, pues finalmente así es como queda el chaleco, muy fácil, ya vieron que es sencillísimo en su ejecución, aprendimos a hacer un cuello en B que a veces se les tiene un poco de miedo pero no, ya vieron que es muy sencillo también hacerlo. Espero que mis indicaciones hayan sido claras, si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal, compartan el tutorial con sus amigos y amigas tejedoras, en la caja de información les dejo el enlace para que vean todos nuestros tutoriales y bueno, ya saben sigan tejiendo que es la mejor parte de la vida. Adiós. 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 Adiós.